El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Morelia firmaron un convenio de colaboración para que las y los jóvenes estudiantes de este subsistema puedan realizar su servicio social o prácticas profesionales en los centros laborales asociados a este organismo empresarial. En conferencia de prensa, el presidente de la Canacintra en la capital michoacana, Aramizo Sacedeño, explicó que este acuerdo busca fortalecer el uso de herramientas tecnológicas y de innovación en el sector productivo con la incorporación de estudiantes y egresados del CECITEM en diversas industrias. Para mí es un honor y estoy muy contento de poder estar el día de hoy aquí con ustedes para compartirles una excelente noticia de esta firma de convenio de colaboración que tenemos con el CECITEM, Canacintra Morelia. Tenemos afiliados más de 150 empresas afiliadas y más de 1.500 unidades económicas adscritas a la Canacintra, es decir, aproximadamente generamos como 6.000 empleos directos y más de 15.000 empleos indirectos aquí en Morelia. Y bueno, participamos en muchos consejos técnicos, de hecho participamos directamente en la mesa directiva, en el consejo directivo del CECITEM, participamos con otras instituciones académicas y para nosotros siempre ha sido una responsabilidad precisamente acercarnos con instituciones académicas, instituciones educativas que permitan el desarrollo económico de la ciudad, por supuesto, el Estado. En tanto, el director general del CECITEM, Juan Carlos Velasco Procel, detalló que las y los estudiantes de carreras como producción industrial de alimentos, procesos de gestión administrativa, biotecnología, programación, ventas, soporte y mantenimiento, así como en equipo de cómputo, podrán explicar sus conocimientos, aplicarlos y adquirir experiencia profesional con este convenio. Y pues comentarles que, como sabrán, se cité en cuenta con 93 planteles en el estado, son 35 escolarizados, en este ciclo escolar ingresaron alrededor de 6.190 alumnos también, y bueno, pues que estamos trabajando para incrementar esta matrícula, pero sobre todo para dignificar los planteles que hay que tener. Este convenio valga para todo el estado, para los 93 planteles que tenemos, les comentamos, para los 35 escolarizados y 58 asensas, y las cadenas que ahorita más de falta tenemos y que están vinculadas, por supuesto, con la escena industrial, son el de producción industrial de alimentos, procesos de gestión administrativa, biotecnología, programación, ventas, soporte y mantenimiento de equipos de cómputo. Por último, ambos resaltaron que la alianza entre CanaSintra y CECITEM está encaminada a fortalecer a la llamada Industria 4.0, una tendencia económica global que junto a la relocalización de empresas, conocida también como Nearshoring, es impulsada por las autoridades estatales y federales, informó Paranoti 13, Óscar Mendoza.